Ya verás, como tú, algún día llorando, te pedirás perdón Y verás, como yo, aunque te siga amando, te gritaré que no Si te asignándote de mí, que te apagarás este dolor, con más dolor Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, me burlaré de ti Ya en la revancha del amor, como tú hoy vas a sufrir, vas a sufrir Y aunque te veas llorando, y aunque me veas llorando, te gritaré que no Dios Palacios, para ti, discosita Diana Sigue, 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 bórtate de mí, mañana será mi revan Y sabrá lo que sufrir Sigue, 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 bórtate de mí, mañana será mi revan Y sabrá lo que sufrir Para todos los bailadores Y me siento en ese bar, es porque quiero olvidar, que la me con devoción Es por eso que al brindar, que cada parte de más, parte de mi corazón Si le encuentran por ahí, no le digan que yo fui Grito por mi soledad Díganle que soy feliz, que ya nunca me va mal Que olvidé ya su maldad Pozo, silbame otra copa Esa risa loca, yo quiero olvidar A esa, que se cree una diosa Reña de mi vida, la voy a olvidar ¡Cumbia! ¡Hasta las tres de la mañana! ¡Vamos mi gente! ¡Oye, yo ni palacio! ¡Y tú ni por mierda, Diana! ¡Ay! Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar Y a la mujer que mató Un sentimiento sin abusar ¿Cómo debiste jugar? ¡Cumbia! ¡Cumbia un corazón! ¡Yo te diré por riguardo! ¡Espero pronto te vas a pagar! ¡Estoy triste! ¡Es mi llanto! ¡Es el humo del cigarrillo que me hace llorar! ¿Quién te creerá! ¡Una diosa! ¡Floremos a que algún día se va a visitar! ¡Estoy triste! ¡Es mi llanto! ¡Es el humo del cigarrillo que me hace llorar! ¡Si el que cree! ¡Una diosa! ¡Floremos a que algún día se va a visitar! ¡Alguna diosa! ¡Alguna diosa!